Hola y bienvenidos fans de Reviagames, soy Levi Yator y estamos aquí en Tomb Raider episodio 9 Estoy bastante seguro de que es el 9 Continuando, donde lo dejamos, en el anterior episodio perdimos a nuestro amigo Alex, Coray, monedero En el Endurance, en los restos, heroicamente se sacrificó, dio su vida para traernos una llave inglesa Una cosa que está en todas partes, no sé, incluso juraría, o sea, no porque sé que no Pero juraría que hasta he visto varias llaves inglesas a lo largo del juego Eh, sin pensar, bueno y también tenemos un, el nuevo objeto, este, de aquí, esto Que vale para ir rápido de un lado para otro, para tirar fuerte de los sitios, un momento, a ver si hay algo No hay minas, necesito, me faltan minas, eh, faltan Eh, dos minas Túmulos no he pillado ni uno, se ha pillado el primero ya No has visto nada No he visto nada No he visto nada Esto ha visto algo y no he visto nada No puedo pararme porque hay enemigos cerca No entiendo ¿Esto está aquí al lado? ¿O está abajo? Oh, qué asco ¿Llego o no llego? Creo que sí Sí Espero poder subir, si no va a ser esto un asco Ah, pues no puedo subir Pero mira, hay una caja Todos salimos grabando Ah Gracias Vaya hombre También mala suerte, tú Que te calles, hombre Joder Que justamente esos no se No se mueran Que a ver, sí Que llevaban máscaras y tal Pero no en la parte trasera del cuerpo Vamos a ver Esta es la tumba Podemos hacerla ahora Está justo aquí Vaya hombre Qué mal En serio Alex se ha sacrificado por una de ama inglesa Y un destornillador Cuando oímos la explosión Pensamos Y Alex Aún estaba en el barco Parece que cualquiera que está contigo Muere tarde Joder, qué hija de puta Madre de Dios Vamos a comer, vale Esos cabrones no se han dejado ver Pero pueden aparecer en cualquier momento Si al final tengo que morir aquí No será mi hambre Os habéis comido un pez entre todos Un pez Un pez Un pez En cuanto Reyes repare la lancha Volveremos rápidamente a la civilización Y con una gran historia que contar Vaya historia Ojalá nunca vuelva a oír hablar de Jimico Podemos sacar la lancha con Mareanda No, no podemos No empieces con eso otra vez Lara Lara no es la única que cree que estamos atrapados Enseñale los textos Pero lo tenía muy claro Lo vi en su mirada Cree que la clave para salir de la isla Está en la resurrección de Jimico Dios Me parece una locura Pero este lugar es de locos Las tormentas no son normales Tenemos que aceptar eso Tiene razón Cuando la tormenta alcanzó al Endurance en ti Hostia, el... El flipado este Madre mía Este lugar está maldito ¿A dónde vas? Hay unas ruinas bajo la base de los acantilagos Dentro hay algo que les ha hecho creer Que controlan las tormentas Tengo que averiguar qué han descubierto Aunque le pego un tiro Aunque estemos listos, nos iremos Aunque no hayas vuelto Joder Pero que necesito la lancha No se lo has dicho Necesitas robarle la lancha La telan arreglar O sea, tienes que robar Van a confiar cero en ti A partir de ahora La tumba, porfa Gracias Me gustaría hacerla Me falta una mina Dos Me faltan dos mines Te juro que cualquier cosa Que pueda hacer una llave inglesa La hacéis vosotros Con armas y pistolas Y el propio piolet Tío, yo qué sé Que no hace falta un destornillo Y una llave inglesa Como ir al barco Solo para eso Para arreglar la lancha Te aseguro que no Más que nada Porque vuestro problema Era levantar el motor ¿No? Que era lo que no podéis hacer No sé Vale Ha muerto Nuestro amigo Alex Alejandro Alex Correy Para mí siempre será Alex Correy No se parecía en nada Pero es Alex Correy Duques al aparato Para los amigos Uh, me pregunto Vale, pero eso para qué Me cago en la leche Y que lo haya visto No, claro Hay que esperar a que vuelva Empuja alguna más O solo una Solo una parece Porque el agua Porque el agua da vueltas No va contra las líneas De la mecánica de fluidos Porque el agua Da vueltas En este círculo Es decir Si se mueve así En vueltas Es porque algo Le está empujando Las corrientes O lo que sea El agua no da vueltas Normal No sé ¡Eh! Vale Y ahora este empuja No sé yo Si se puede hacer Que el agua dé vueltas Pero no A lo mejor sí ¿Sabes? Pero me huele Raro Solo un poco raro ¿Puedes matar una polilla Con un flechazo? ¡Ah! Piedad pistola Tengo el mapa ¿Vale? Ya lo tenemos todo Casi A lo mejor no podías Ah, vale Eso es por aquí En algún lugar Tenías que poder ir Si te caías Si eras Bastante imbécil Y te caías al agua Madre mía Croft Mola además Como se ha ido llenando De cosas Está petado De granadas Y esas cosas Vale Para allá No hay minas 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 terrestres Salid De donde quiera Que estéis Anda Un arco Aquí no hay minas Que mal Que mal Que mal Pues anda Pues no son pequeñas Tampoco Bueno Porque en realidad No es lo rápido Que le des a la E Sino que tiene que estar Un tiempo En esa posición Esto si que es Que tiene que llegar Pero el otro no No Convence ¿Verdad Lara? Las cosas en los videojuegos Solo funcionan una vez Luego se rompen Y esta es quizá La forma menos eficiente De escalar Pero a ti te funciona Joder ¿Llego? Si Vista de vince No hay minas Solo cosas Vale Había algo más aquí ¿No? No están aquí Es roca ¿No? Si Parece que es roca Para subirse Joder ¿Puedo cogerme o no? Toma Entiendo que hay que hacer es Subirse a este ¿O no? No No llego Ah vale Ahí No Porque salto Es que soy imbécil Porque es alto Si tiene que hacer una curva En el aire No No tengo sentido De la lógica En algún videojuego Podría girar en el aire Y me he mal acostumbrado Todavía no sé Para qué vale esa cosa La cosa Esa naranja Que tiene cuerdas atadas Está por ahí abajo Vale Este isla es mucho más De lo que esperaba Los habitantes Están completamente locos Y los pobres desgraciados De la Endura Es Whitman Menuda tragedia Pero es parte del drama No solo el hecho De estar en la mítica Tierra de Yamatai Solo no es la nutrafragia Es esta especie de secta Y material para al menos Dos documentales Pero incluso una serie Madre mía Este lugar Despertar la imaginación Del mundo entero Yo voy a estar en mitad de todo Me siento aliviado Me había jugado todo Esta carta Ahora voy a tener mucho cuidado La situación puede controlarse En cualquier momento Cuando me gané Confianza de Matías Para ver que Algo salgo Ganando si cooperamos Pienso que ni él mismo Creen las cosas Que le cuente a esos hombres Están confundidos y perdidos Yo los ayudaré A regresar a la civilización Los patrocinadores Se pelearán por nosotros Es una historia increíble Sí Obsesionado con Con tener dineros Dineros y fama Se nota un montón Cuando un personaje Es como mentiroso A todas horas 24-7 miente Como subo What What the fuck Como subo Ah Ah sí Vaya Pues no No exactamente No puedes hacer curvas Es físicamente imposible Olvídate Me han obligado a dar la vuelta entera De verdad ¿Tú crees? No hay falta O sí Me cago en la leche ¿Por dónde es? Vaya Te da la vuelta entera O sea No Ah vale Sí Joder No hace falta Otra vez el vértigo Mira yo no tengo O sea No tengo Da impresión Pero la impresión Que llega a todo el mundo No No tengo vértigo Y decir Oh Dios mío Me voy a caer Basta Eso Esa cosa ¿Qué es? He visto dos Ojo son minas No sé si llego Ahora sí No Ah No Ahora Cojones Qué susto Algo aquí abajo No verdad No sí Pero no creo que pueda bajar por aquí Será la vuelta Minas Minas Montículos Los montículos Ya ni 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 los pienso porque me cago en la leche Cosa más difícil de ver Joder Estaba clipeando y me ha asustado ¿Qué narices estamos haciendo aquí? Los putos son y están en esa rumba Tranquilo Tenemos órdenes de arriba No entran y salen nada Van a matar a cualquiera que venga aquí ¿Has estado escuchando a los del OMS? Ya Dicen que unos que entraron ahí a recoger restos nunca se vieron Te están tomando el pelo hermano Esos tipejos se inventan las cosas No les hagas ni caso Adiós Ha sido fácil Que tranquilidad Va a ir de un lado para otro ¿Qué estoy buscando ahora? Bueno había dicho que me iba al templo ¿no? El templo de la montaña A buscar el Dios No le he dado a la E Hostia Que rebote Pues he muerto De forma bastante horrible No sé lo que hubiera pasado En la primera caída del juego Vamos Yo soy esto y me muero de hambre O sea Lo primero que hace es comer Me muero de hambre A ver si sale ahora bien Hay una escalera Ahora Ahí estamos Todo bien Joder No me lo creo ¿En serio? Venga ya ¿Qué ha pasado? La conveniencia ¿No le ha apetecido agarrarse? Joder Vale Pensaba que tenía que repetirlo todo Madre mía Te va a hacer unas pedras en la boca Qué suerte que se desintera Pues si no También otra que te llevas Muy poco amor propio Te tienes Lara Muchas cosas te haces Aquí volveremos No me digas más ¿Abre una tirolina mágica? Uf Ah, que me he equivocado Tumbas Tumbas Ja, 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 ja Ja, ja Regalos para los antiguos gobernantes de Yamatai ¿O acaso se libró aquí una batalla? Ah, pues no se libró en esta caja, chica Es que de verdad Cuando hay 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 hasta luces ¿Por qué hay luces? ¿Cómo puede haber luces? En fin No sé Hay hasta luces instaladas Hay hasta luces ¿Quién las has instalado? Los investigadores Bueno, vale Pero por qué No sé Da igual ¿Cómo se accedía a esa sala A la que estaba de estar Si no hay Si no estás en este mundo apocalíptico? Nada Ah Ah, que hay cosas Hay que saben que estoy aquí No Dios Coge Ponte a leer Poco después de descubrir Así estás a salvo Soldado despertado Poco después de destruir la tumba Llegaron los oni Pero no se apagaron las luces Luego se escucharon gritos ¿Eran suyos o nuestros? Es horrible sonido Todavía resuena en mi cabeza Llevaban armaduras de mis antepasados Nos quebraron los susvejas Esto es un soldado japonés Disparos, gritos, sangre No hemos podido tenerlos Se hizo el caos Luego llegó el silencio Y se aparecieron Dios, ¿por qué se fueron? Porque nos mataron a todos Acá el capitán de Osaka Está al mando Vamos a abandonar la base Pero no a la isla Nos dirigimos al monasterio Es nuestra única opción Todo es que seguir a los oni Si no podemos encontrar La estrella Debemos destruirla Pero ahora sé que Moriremos todos ¿What? ¿En serio? Me he muerto por el fuego Joder, pues no he guardado En la En la dormidera ¡Oh! Eh, pero si esto es avanzar Wait for it Joder Arco de competición No sé cómo Pero tengo que convencer A los demás De que tenemos que usar La lancha Para adentrarnos En la isla No para dejarnos De ella Sobre todo Reyes Quiere ver a su hija Y está pasándolo mal Por Roth Suele pasar Fechas perforadoras Perforan armaduras Pues por el rito Del fuego chica No hace falta ¿Sabes? ¿Por qué quería Matías a Sam? Pues obviamente Tengo que bajar De algún modo Agua Ah ¿Y ahora? Ve como una mierda Y Eh Sí Otra vez El ascensor está Arrescado Ah Ah vale Sí Sí Tú quítale ruedas A ver qué pasa Vale Voy por el buen camino Solo necesito encontrar Una manera de hacer Bajar el ascensor Con más fuerza Tú Tú ve quitando ruedas Así es donde tengo que ir Momento Lo de aquí arriba Puede ser Ah no No lo es Ah Ah Oh Mando Mando de agente Stop Tiene que estar bloqueado Stop La que quiere estar Phenomenon Phenomenon Es Inaceptable Stop Es fundamental Saber A ver A ver A ver A un grupo Interesante En la isla No tengo tiempo De decir para esto Secretos GPS Toma Ordenes misteriosas Si lo que quiere hacer Es Mirad aquí Desenganchar estas No puedo bajar por abajo No Hay alguna que No Es que no hay ninguna Que esté Junto a Junto a una escalera Ni nada Y subiendo No gano nada Tampoco Subiendo Llego hasta aquí Y ya está Ah bueno Lo puedo ir llevando Arriba y abajo Creo que no capto Del todo Lo que Si hay que desenganchar Las cuatro ruedas ¿No? Odio Se me caigo Pero para eso Bueno Ahora como bajo Yo puedo que vaya Al piso tres Por ejemplo Esa este Para coger la cosa De ahí La caja Esa Hay que ir A este Todavía es una caja Pero a lo mejor Tiene algo más Entiendo que por aquí Romperé una Seguramente Si ves Vale Esto es No sé como el ascensor Sigue funcionando ¿Sabes? Tan tranquilamente No Oh Ah vale No pasa nada Todo bien Ajá Eso es Una más Y ya puedo Ver el ascensor ¿Y a qué piso Lo mandamos Ahora Entiendo que hay Jope La más fácil Ala Adiós Adiós Perfecto Crees 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 que ya está Te lo digo yo Ya está Nada 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 No 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 Hostia Tú sabrás Sus monólogos internos Son bastante ridículos Rápido Lara Busca Una máscara Un casco Por el elaborado Aspecto Del diseño Parece De la rareza Que chorra Tienes Tú Ahí está Jejei Ah ¿Cómo entro? Ya sé que estoy Esblando mil cosas Espérate hombre Ahora mismo No puedo Eh Mira Incluso Ahí hay algo Tesoro GTS ¿Puedo? No creo Ya decía yo Eh Pero sí que puedo saltar Subir para arriba Toma El mapa Soy el mapa Ahí es Crouch Crouch era Agacharse ¿No? En plan Lo que estoy haciendo Toma Tres GPS Eh Solo queda eso No hay ninguna Asesina del sol Joder No he hecho ninguna Sea lo que sea No veo esas cosas Eh Coño Ah vale Esto es obligatorio Lleva la espada El resto del juego Samurai Lara Esa deducción Porque iba a ser él No sé Te hiciste El harakiri El harakiri No se hace con la katana Se hace con un mini cuchillito A lo mejor si estás solo A ver el harakiri En teoría te lo haces con un cuchillo Ah no Si vale Eso es Es un cuchillo corto Te lo haces con un cuchillo así corto Es como una pseudo Estás cortado Estás muerta Tengo una katana así pequeña ¿En serio la vas a llevar? No Recordaba cero No vale 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 No la llevas No pues es que lleves una katana Me suena a cero eh Que lleves un arma así A lo mejor es reliquia Bueno no sé He fallado a mi reina El ritual estaba corrompido La sacerdotisa sabía que solo la muerte podría salvarla Y se ha suicidado Ahora la primera y última reina vive media vida Un alma en un cuerpo en descomposición Su furia se convirtió en tormenta Y no parará mientras su alma siga unida a esta tierra Vale Mi guardia de la tormenta la protegerá Iba a ir transmitiendo su alma De cuerpo en cuerpo Pero La sacerdotisa se suicidó Y ella se murió Y se quedó Con descomposición O sea el alma de la reina Vale El alma de la reina sigue dentro del cadáver De la reina Gímico Pues enseñándoles el texto pequeñito Diciéndoles Mira ¿Sabes qué? Este general Haber venido Perras A mí que me cuentas Hostia que está abajo Mierda Tengo que salir de aquí Pero ya What? Ah Ah O sea que ya lo tengo Solo que alba asesina el sol No he hecho ni uno No sé lo que es Pero no he hecho ni uno ¿Por dónde? Ah no Vaya confiar en que vosotros sabréis esto Uy ¿Cómo salgo? Ahora leche Así me da más experiencia No sé hasta qué punto van a venir infinitos Pues ya está Ahí sigue viniendo gente Dejame en paz No me toques Tonto el culo Mejor te quedabas atrás ¿Cuánto llevo? Nos queda poco Al siguiente campamento Me lo pensaré bien Supongo que lo dejaré Y ya el siguiente episodio final Entiendo que no me quedará mucho Ya me queda nada Me debe de quedar Quedando nada Joder, bruta ¿No decías que me ibas a abandonar? ¿Qué está pasando? Nos atacan Te necesitamos ayuda Voy No Tengo que volver ahí Sí Bueno, a ver Tienes que volver Tampoco tienes prisa ¿Sabes? Tienes que volver Como concepto Si de aquí he pillado el mapa ¿Por qué no me ha dado todos los Los tesoros GPS? Ah, pues es lo mismo ¿Ah no? Joder, cáncer Es recuperarlo todo Hostia ¿Por dónde? No pienso dejar la lancha Ni loca Me tiro al agua No, no Vale No, 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 no No me lo creo, tío No me lo creo Adiós Qué desastre Ahora Una mina Y la disparas Qué bien Qué pena Llegaba yo Como que se retiran O sea Cómo podéis Tenerlos a raya Si quiera Te han disparado Si sois unas mierdas Toma una flecha de fuego Van 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 Feden De verdad Creía que no lo contaba No hay ni rastro de ellos ¿Qué ha pasado? Whitman se ha llevado a Sam Mientras Ah, vale, es verdad La ha llevado otra vez con Matías Debimos escuchar No, debisteis haber matado a Whitman Ahora que vamos a ver La lancha ya funciona Debemos pedir ayuda Eso ya lo habrán pensado ellos Tenía razón con Whitman Pero Has visto las tormentas Atacan a cualquier cosa que se acerque Aquí había científicos Durante la guerra Que creían que las tormentas Estaban controladas Por algo que hay En la cámara ritual Cerca del monasterio No sé todas las respuestas Pero el secuestro de Sam Está relacionado con eso Si nos vamos Sin intentar comprender el motivo Moriremos todos Igual que los pilotos Igual que Rod Mira Pase lo que pase aquí Lara merece saberlo No podemos volver a su fortaleza Sería un suicidio No la llevarán ahí La llevarán a la cámara ritual Podemos acercarnos A través de esta cara Mira Sé las ganas Que tienes de ver a tu hija Créeme Lo sé Pero esto no ha terminado todavía Reyes No te pido que me creas Te pido que confíes en mí Está bien Vamos a llevar esto al agua Bien Puedo dejar ya el juego Cuando estés lista Súbete a la lancha Entiendo que eso es un No hay vuelta atrás Final del juego Si Porque creo que no hay más zonas De ese palo Adiós Pues no Escopete de combate De que había sido Tu escopete hasta ahora Si era el de combate Mejora el rendimiento Y fije más daño Y por último Velocidad de recarga Y duplica la velocidad del cargador En 12 balas Tendría haberla pillado Bueno El resto está todo ¿No? Me faltan cosas Joder Me quedo al final Sin Sin No me falta Una pieza de pistola Vale Pues lo vamos a dejar aquí ¡Hala! Un saludo todavía Hasta la próxima Próximamente el final ¡Adiós!